La prima de Alejandro Algara dio la noticia. La mañana del día de hoy, Janet Arce, a través de su Facebook, informó la triste noticia del fallecimiento de su primo, Alejandro Algara. Arce comenta que Mónica Prado, su amante esposa, le dio la noticia esta madrugada. Además, compartió que los restos de Algara serán velados hoy en Galloso Mónica. Oremos por el descanso eterno del alma de Alejandro y por la fuerza que necesita mi querida Mónica Prado para enfrentar la vida sin Alex. Descanse en paz, agregó Janet. Cabe destacar que el tenor lírico mexicano Alejandro Algara alcanzó la fama durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Debido a su gran talento, interpretó canciones de Agustín Lara, con quien tuvo una gran amistad.